Muy bien, entonces hay que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Eh? ¿Mi beso no? ¿Eh? ¿Mi beso no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Gracias. Gracias. ¿Te lo mandaste? ¿Qué? ¿Cómo se fue? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Wow! ¡Salud, señor! ¡Salud! ¡Salud, dinero para mí! ¡Salud, dinero para mí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya no vamos a arreglar! ¡Salud! ¡Ya no vamos a arreglar! ¡Ales! ¡Posito! 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 ¡No! ¡Nathy! ¡No vamos a arreglar!